3 Hola, María Ella jugaba cuando niña Sí, mi feliz No jugó nada ¿Ah? Yo no veo nada Pero si me pides que me ve ¿No vas a ver porque tiene los ojos cerrados? Pero no se me viene nada Como Ver en sentido Figurado Pensamientos, sentimientos Emociones, nadie los ha visto Nadie sabe como es una emoción Nadie ha visto nunca un pensamiento Eso se siente Eso llega Háblame de eso ¿Por qué la niña quiere llorar? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se me mueve Muchos no somos No se capaz de encontrar No importa Deja que la niña llore Porque de moverse los ojos No ha pasado nada ¿Le hicieron algo a la niña?, ya veo que sí, pero no sé qué, déjala que llore, que se desahogue, que llore con ganas, que salga entre esas lágrimas que están en el corazón. Vea un momento en que la niña está jugando. ¿Ya estás ahí? Lo que veo son recuerdos de cuando buscamos. ¿Qué estás recordando? Cuando buscamos, después de que llegamos a mi papá, a jugar ahí afuera con mi hermanita. ¿Salimos a jugar afuera con mi hermanita, después de que llegue mi papá? Sí. ¿Y a qué estás jugando? Como hay vueltas calentas y estrellas, vueltas estrellas. ¿Estás contenta? Sí. Sí. Pero no es lo que se me viene en la cabeza. No veo. No siento más con eso. Y no sé por qué lloro. Vas muy bien. Vas muy bien. Ahora voy a contarme una tres. A ver, ¿a qué otro momento te lleva tu mente? Uno, profunda. Tu mente te lleva. Dos, más profunda. Otro momento. Tres. Tres. como amarillo, como no sé, amarillo amarillo, monoblado, no sé nublado pero es que no sé, está siendo difícil no, es que no vas a ver tienes los ojos atrás ya sé, pero solo sé qué amarillo, pero amarillo pero amarillo amarillo es del sol ese amarillo, qué sentimiento te da volar como que me golpeé ¿de qué te acordaste? de la sonrisa ¿de la sonrisa de alguien? de Julián ¿de Julián? sí ahora se ve blanco se ve blanco se ve blanco ¿cómo? se ve blanco pregúntale a Julián que si él está viendo dónde está sí ya no estado blanco no blanco ya no estado blanco ya no estado blanco es algo blanco ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te está diciendo? Amarillo Gracias por ver el video ¿Qué más pone en tu mente? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¿Qué pone en tu mente? ¿Qué? 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 Estás pensando? ¿Qué? 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 y era muy manipulado y me hacía dar miedo me acuerdo también de una compañera que se llama Silvia para acumular no se engane ni con él con una cd de música no se engane no se engane no se engane casi no yo no así me acuerdo no se por qué me acuerdo de Chumaris Chumaris era una mona de ella es lo primero que se me vino de Chumaris no se engane no se engane no se engane no se engane por aquí por aquí va a ver como unas como algo negro que viene que es como un humo negro que sale de izquierda de derecha que se engane con un humo negro que sale de izquierda y 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 vamos a hacer una prueba de pensamientos pero mantén los ojos cerrados yo voy a contar de unas 5 a ver qué pensamiento viene a tu mente y olvídate de la hipnosis por ahora 1 2 cuando yo diga 5 lo que estés pensando me lo dices 3 4 5 lo que se me vino fue como en la cara de dios atacado por lo que supuestamente es jesús un cuadro de lo que supuestamente es como dibujan lo que era jesús eso fue lo que se me vino a la cara ajá es que así es lo que se venga a tu mente eso ahora voy a volver otra vez a contar de unas 5 que otra cosa llega a tu mente 1 2 3 4 5 3 mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá pero no haciendo nada simplemente quieta mirando quieta mirando 1 4 4 y cuando ves que ella te está mirando sientes algo o miedo o temor o alegría y es una combinación a veces siento como si tuviera un poquito de de pesar porque le porque 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 de pronto no quiere hacer lo que está haciendo porque ella dejó su vida por su vida y sus cosas por cumplir el sueño de un hombre y no se vio así mismo como puedo renunciar a eso y porque no hizo lo que ella quería nadie no sabía que me iba a dar el punto o no 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 Se ve nervosa. Yo creo que... ¿Por qué tengo tantas ganas de llorar? ¿Por qué? ¿Ni se la va a aguantar? Bueno... Entonces llore. Lo primero que llore. Llore esa emoción que he estado guardada hace tanto tiempo. Deje que salga. Déjala salir. Deje que salga ese llanto reprimido. ¿Por qué? Es que... Es que... Es que... Yo... Creo que... Creo que... Que ella no sea feliz por eso. Ajá. Ajá. Y... No sé... No sé cuáles. Sí... Por eso. De... Mi... Entonces tengo esa figura de las... Con situaciones hechas y que esa decisión, en contra de lo que ella de pronto quería en el fondo, hizo que no tuviera tanta paciencia a veces con nosotros. Y tenía miedo, tenía mucho miedo. No, 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 no. Tenía miedo de mi mamá porque se le era difícil ser afectuosa. Como más tranquilo, como más tierno. Yo recuerdo que me ponía en el balcón con el tablero en las bucales y si no sabía me pegaba. Si no sabía me pegaba. No sabía me pegaba. No sabía me pegaba. No sabía me pegaba. yo yo le digo que se necesita hacer cosas que quiera hacer para que para que me tome su hijo y ella se preocupa mucho se preocupa mucho por todos y no se preocupa por eso y solo veo que se las haure algún día yo estoy viva y yo me voy a sentir muy mal porque ya no son las cosas que quería las cosas que quería y cambio con mi papá yo me siento eso porque Gina pareció mucho son los más negritos ok Gracias. Ahora volveré a contar otra vez de 1 a 5, a ver a qué otro momento te lleva a tu mente. 1, profunda, 2, más, más profunda, 3, 4, 5. Creo que es como cuando estábamos en Cartagena, porque había mudado, creo, y mi mamá tiene un vestido de peruano de colombia. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Y qué están haciendo allí? No, como el vestido de baño en la playa estamos ahí Como el vestido de baño en la playa Yo no vivo ahí porque de pronto se me dio la cara de César pero no chiquito, César, grande César, grande Pregúntale a César que si le está bien dónde está Porque él no murió, lo que murió fue el cuerpo material que él tenía Pues veo que está sonriente Pregúntale a César perdonó a los que mataron su cuerpo ¡Gracias! 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 Entonces, mientras vuelve a aparecer, perdonas a la mami por los castigos que te dio Cuando estabas con el tablero y las vocales Sí, claro Entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo ¿Me dices cuando lo retiro? Ya, ya lo puedes retirar Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito, algo agradable Puede ser un paisaje, de un valle con espigas Un camino Esa primera muñeca que tuviste ¿Qué colocaste? Todas, el paisaje, la muñeca Ahora, con eso en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Ya estás ahí? No. Un momento de tristeza o de egoísmo. Una culpa, la abuelita Carmen. Siento que me hundo. Siento pesado. Me siento pesado. ¿Y es que usted cree que 50 kilos no pesan? Sí. Claro que está pesada. Pero más pesada que de costumbre. Me acuerdo una vez que estuvimos en el colegio. Y fue una sensación parecida como esta pesada. La monja Beatriz llevó una señora que nos hizo quitar las manillas y nos dijo que íbamos a hacer como un ritual de sanación o algo así. Y nos hizo coger de las manos y nos dijo que no podíamos abrir la boca. Y ella empezó a hablar como en otra lengua, no sé. Y la sensación de pesada que se sintió en ese momento fue como si hubieran hecho magia. Y todas comenzamos a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar y llorar y llorar. Y es lo más extremo que sentir. Y se me parece un poquito como una sensación de pesada es que siento ahora. Pero siento tranquilidad. Ahora ve muy profunda a un momento en el que te hubieras sentido mal con alguien. O contigo misma. Paula, que es mi amiga. Paula, André, ella. Ella creo que su relación con el que ha sido muy dura y que en la adolescencia creo que he sufrido una fuerte influencia por ella. Yo creo que no va a ser lo que mi voluntad, querida. Y a veces siento rabia con ella. La rabia es como un veneno que se toma uno todos los días una copita para que el otro se sienta mal. Pero está demostrado por la Sociedad Nacional de Enfermeras de Colombia que la rabia es un veneno que intoxica a quien se lo bebe, a quien lo toma y no al otro. Comparando con un gusano es como un comején que uno permite que entre al corazón y cuál tabla se come. La otra no se come esta tabla, el corazón, a donde esté el comején. Eso es la rabia. Sí. 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 Porque ella no se come. Es porque solo le interesa como lo material. A veces prefiero quedarme con ella, pero también sé que ella es muy superficial y que la vida que he sido hoy es tan llena de cosas y cosas. Pero por eso mejor me aleje de ella. Igual yo la quiero y a veces cuando me la llamo, pero ya no es lo mismo. ¿Me entregas esa rabia, ese veneno, ese gusano, yo me lo llevo? Sí, claro. Sí, claro. No quiero sentir nada de eso. Sí, te lo entrego tú. Ah, yo me llevo eso. A ver, gusano, vámonos. Fuera. Ahora donde estaba ese gusano, ese veneno, comienza a colocar cosas lindas. Un antídoto. Un antídoto. Ese antídoto se llama perdón y lo fabrica laboratorios amor para todo el mundo. Colócalo. Paz, armonía, comprensión. No podemos vivir la vida del otro. Ni siquiera podemos respirar por el otro. Ni podemos comer por el otro. Ni podemos orinar por el otro. Y si cosas tan simples no podemos hacer por el otro, imagínate cosas más complejas. Pensar por el otro. Imposible. A veces no podemos pensar por nosotros mismos. Vamos a pensar por el otro. Te llena de mucho amor todo ese espacio. Un campo con espigas. Cuando estabas aprendiendo a montar bicicleta. Un perrito. ¿Qué colocaste? Pues un conejo. ¿Un conejo? Un conejo. Cuando monté en bicicleta que me estrellé en toda la reja del jardín. Fue gracioso. Como nubes, ¿qué? Nubes bonitas. Ahora con esas nubes, ese conejo y esa estrellada en tu corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Bueno, ahora arkadaşlar pude en pusing mi No paso hacia donde te captar, No paso hacia donde hay, Gracias. Ya, ¿estás ahí? Otro momento con tu mamá, o con César, o en la escuela, o con la abuelita, o con Marcela. Por Marcela quizá, Marcela porque, bueno es difícil pedir disculpas porque, porque, porque hoy no trataría más de ninguna mujer del mundo, ni ningún hombre por la condición que sea, y ellos ya estaban pasando por un momento muy difícil, y uno cuando está, más bien cuando estábamos viendo eso, no sé, quizá era muy ciego a esas circunstancias. Ya, Marcela, ella no tenga récord con nosotros. ¿Y? Sí, sería bueno para irla por por aquí. Pues ahí yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en este espacio continúa colocando cosas lindas, felices, positivas. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente tuviera afectado. Sí. Gracias. La universidad. La universidad. Como en el primer semestre de dos compañeros que nos tocaba juntos hacer laboratorio de química y de biología y uno era una chica y un chico y la chica tan egoísta porque entendía todo pero no quería explicarnos. La universidad. Se llama Yurabi. Y el chico. No sé. Como si fuera. Me gusta burlarse de todo el mundo. Siento como si alguien en este momento quisiera cogerme las manos y esposármelas hacia atrás. Pero no puede. ¿Por qué? Sí. Lo perdonas por querer burlarse de los otros. A lo mejor él se siente inseguro. ¿Lo perdonamos? Claro. Entonces perdónalo por querer esposar tus manos atrás. Yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Y ahora en este espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas, felices, agradables, agradables. ¿Qué colocaste? Sonrisas. 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 Muchas sonrisas. Muchas sonrisas. Muchas sonrisas. Ahora con esas sonrisas en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te que haya aceptado y se le va a aceptar. Es que no sé, siento que estoy como en un hueco Estoy en un hueco Como... Como se verá mucho el sol Y alguien se verá echando Ahorita veía como si yo estuviera en un hueco Y alguien me estuviera echando como cosas encima Como tierra, como si me quisiera... Tapar Sí Pero no sé quién era y ya no se ve Ajá Observa como eras tú allí Si eras delgada, robusta Blanca o negra No puedo mirar como soy, pero siento que soy muy gorda ¿Soy muy gorda? ¿Puedes salir de ese hueco? Porque soy muy pesada ¿Soy muy pesada? ¿Caíste accidentalmente o te lanzaron? Yo estaba ahí y empecé a mirar el sol Y como si fuera un hoyo profundo Y estuviera yo allá Ajá Y soy como... Creo que soy blanca, no sé Soy blanca ¿Cómo sientes que te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Pero no sé qué? ¿Cuál? No, no sé, pero yo sé qué es... Robusto Robusto Como crespa, mona ¿Pero yo no sé si es un hombre o una mujer? Yo no sé si no sé diferenciarlo Ok, ahorita lo averiguamos En un hoyo Profundo Muy pesada, no puedo salir ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Cómo? Como X y L Sir, sir No sé, sir Sirle No, X y L X y L Sir Sirle Sirle con X X y L X y L L Solamente es las tres leitas Ah, ya, X y L ¿Qué nacionalidad tienes? No, no sé, por eso me imagino que debe ser como europea porque es europea, no sé todavía si se cumplió o no Ok Sí, ¿más o menos cuántos años tienes? Por ahí cuarenta y cinco ¿Cuántos? Por ahí cuarenta y cinco ¿Cuarenta y cinco años? Sí Si retrocede un poco a ver qué fue lo que sucedió Si caíste accidentalmente o te lanzaron No, no sé, no sé cómo, qué Iba caminando y se cayó, pero era como una trampa y tenía una capa, tenía una capa roja ¿Una trampa? Sí, iba caminando, pero como a ver algo ¿Caminando caí? Sí, se cayó Y ya lo dejaron allá, se... no sé Yo creo que es un hombre ¿Hombre? Sí Y era en un lugar selvático, pero no tan espeso ¿Lugar selvático? Sí No Y tiene algo en la cabeza, como si fuera una corona, pero no sé Tengo algo en la cabeza Pero ya, ya adentro ya no está, está como, está... a ver, él iba como, él iba como solo con la capa y como con algo tapando de los... la pelvis Pero ya cayó y ya no tiene nada, o sea, la mente tiene tapándose la pelvis y no tiene nada más Y... y como que sí, lo están... están dejando allá... yo no sé por qué... por qué quieren que se le caiga encima a la tierra Sí, adelántate un poco a ver si mueres ahí, si te cubren Sí... no hay falta el aire... me falta el aire... Él... empieza a echar la tierra, empieza... como a perder la esperanza de vivir... ¿Pierde la esperanza de vivir? ¿Tiene este amor de morir? No, yo no lo... es como si yo lo estuviera haciendo de afuera, pero yo no... como que pienso que es un merecido Es merecido... Sí... creo que las personas que le estaba tirando su cuerpo... son personas de color... de piel negra... Las personas... de la trampa... son de piel negra... Las personas... de la trampa... son de piel negra... ¿Las perdonas? Sí... claro... ¿Las perdonas? Sí... claro... perdona los actores y adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida perdona los actores siento como si tuviera algo incrustado en la mandíbula siento como si tuviera algún objeto aunque no siento dolor debajo o sea en mi mandíbula en la parte derecha de mi mandíbula inferior siento como como que estuviera colocando un palo y no viéndolo ¿por qué me acordé de Catalina? ¿qué te sucedió con Catalina? yo parezco tirada como en una tierra y me está haciendo así pero no sé por qué pero ella no es mujer sino que es hombre ajá o sea que en esa vida él era hombre era negro no, era blanco muy barbó con cabello largo negro así el negro que ella tiene el cabello ahora en esa vida era enemigos pues sí me está haciendo así es porque sí creo pero yo no sé cómo soy ¿qué es lo que se ha hecho? no sé, quita ese cuadro ya pareciera que yo me hubiese elevado pero no sé nada más como si me hubiera elevado ¿cómo se dice eso? levita levita, exacto, todo el cuadro ¿vas hacia alguna luz? voy hacia arriba voy hacia arriba ¿allá arriba hay alguna luz esperándote? quisiera pensar que sí pero no siento ninguna luz ¿qué sensación se siente allí donde estás? como que más allá no hay esperanza sí, tuve los brazos un pez subí a ese más allá a ver qué pasa no sé, me hubiera salido para otro lado salí para otro lado para el espacio porque se ve negro para el espacio entonces el espíritu puede viajar por el espacio para ahí también ya no estoy ahí sino que me salí y que es un hombre un hombre blanco con mucha barba también el cabello largo negro con mucha barba cabello largo que se que está así está levitando allá afuera y como que se despertó muy raro se despertó como que después de haber subido se que mírame me mira como si supiera que yo lo estoy viendo pero resulta que no soy yo no lo entiendo pareciera Miguel parece Miguel ¿y quién es Miguel? mi novio pero se siente como azul rayado muy triste como alejado de todo el mundo ahora y haga muy profunda muy profunda muy profunda a otro momento al que te lleve tu espíritu uno dos tres cuatro cinco cinco como 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 unos niños jugando en la orilla del mar monos por ahí de tres o cuatro no por ahí de cinco blancos y siento que yo los estoy como filmando o algo así y están jugando los dos ¿te sientes bien? sí entonces sientes alegría en tu alma en tu corazón siente como esa alegría se expande por todo tu ser y ahora aprovecha que estás aquí junto al mar para sentir todo ese efecto sanador de la brisa del mar esa brisa que penetra por tu nariz tu boca tus oídos por todas partes penetra esa energía ese bálsamo sanador del mar ese aroma lleva sanando miles de años ese mar es un bálsamo entonces siente como ese bálsamo comienza a penetrar por tu oído izquierdo y va sanando y revitalizando cada célula cada nervio es un bálsamo sanador es un bálsamo de alivio y siente como ese bálsamo va reanimando cada tejido celular de tu oído izquierdo siente como ese bálsamo mágico va restaurando la energía donde haya bloqueos retíralos donde haya que unir algo únelo y vas limpiando cada célula cada nervio hasta dejarlo brillante cada milímetro de tu oído y vas aplicando ese bálsamo mágico donde sea necesario ese bálsamo restaura tejido reharmoniza energías revitaliza el tejido celular es un bálsamo maravilloso y vas limpiando y armonizando el diafragma el martillo el yunque los huesecillos que hay allí donde haya que aflojar afloja donde haya que unir une si hay que conectar algo conéctalo y vas aplicando ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario es un bálsamo maravilloso sana cicatriza armoniza y es anestésico y vas limpiando y armonizando cada célula del oído cada nervio cada sensor es un bálsamo ¿Cómo vas? ¿Súper? ¿Maravilloso? Sí Vas dejando todo bien brillante, reluciente Y aplique ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario Y vas ajustando el diafragma Vas ajustando los huesecillos para que quede todo como nuevo Gracias por ver el video ¿Cómo vas? ¡Súper maravilloso! ¡Súper maravilloso! Y vas ajustando también la sensibilidad Para que quede en el nivel óptimo el punto ideal de escucha Yo voy a mover mis dedos Junto a tu oído para que vayas ajustando la sensibilidad ¿Más despacio? ¿Más despacio? ¿Más despacio? Maravilloso Cuando hayas terminado de ajustar la sensibilidad me dices Ya está bien así Maravilloso ¿Más despacio súper espectacular? Ahora que te estás llenando de ese amor, de esa alegría Quisieras retirar también de tu corazón ¿De tu mente el egoísmo? Total, claro Yo me lo llevo ¿Me dices cuándo lo retiro? Siento que es tanto egoísmo No te preocupes No te preocupes Entonces comienza a llenar una bolsa espiritual Si alguien decía más bolsas hay suficientes Cada que llenes una me la entregas, yo me la llevo Ok Ya Vámonos Fuera Vamos con otra Vámonos Fuera 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 Va Vamos nada más ya es suficiente bye bye ¿sí? 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 Tengo ganas de dormir ¿sí? 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 Please put on love in this heart ¿sí? Too much love ¿sí? 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 Sí Estoy feliz, me siento muy tranquila No sé si tú me echas que no ir al baño. Voy a contar una, tres, abre tus ojos y vas al baño. Uno, dos, tres, abre los ojos. ¡Rapidito! Se me fue para el baño. ¿Vas a empezar? ¡Uy! Vamos a quitarme. Cierra los ojos. Profunda, muy profunda. Ahora, revisa todos los rincones de tu corazón y de tu alma. A ver si hay algo más que quisieras cambiar o retirar de ti. ¡Gracias! 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 Entonces toma lo bueno de ahí, que es el deseo de superación, el deseo de ser mejor, el deseo de ser como el líder. ¡Gracias! 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 ¿Qué te sientes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susbite! ¡ Ministerio! ¡Gracias! ¿Qué puedo comprender las reglas pero un….. cuando hay que ir a la práctica de hablar Y entenderlo es muy difícil. Difícil? Yo estoy buscando en el leccionario de la Rural Academia de la Lengua Antioqueña y decía que difícil no es lo mismo que imposible, que son dos cosas diferentes. Difícil subir a la red y han subido. Difícil ganarse la lotería y se la han ganado. Difícil manejar un avión y hay muchos pilotos manejando avión. Pensemos en un gringo que viene aquí. ¿Cómo habla? Habla con acento antioqueño, a los paisas. No. Yo gringo querer yush. Y ahí mismo todo le entiende y le dan jugo. Yo gringo venir Florida, querer arepa. Y ahí mismo le dan arepa. ¿Te has entendido? Nadie está cuestionando y criticando de por qué no hablo con acento paisa. No, es que nadie se lo va a creer que es de aquí, por más que trate de imitar. Nadie le va a creer que es bogotano o costeño o pastuso. Así coloque el acento como quiera. Ahí mismo nos la pillamos de que el gringo. Igual. No trate de aparentar que eres de Londres, que eso no se lo van a tragar. No lo van a creer. Hazte entender simplemente. Si en un momento vas a utilizar la palabra, te olvidó la palabra en inglés, se utiliza en español y mueve los dedos. Haz el gesto. Y si no tienes, compra un poquito de plastilina. Y con plastilina le das el muñequito. Pero que se hace entender, se hace entender. ¿Tú crees que el gringo está pensando en reglas? No. ¿Cuál es el pluscuamperfecto del infinitivo, del gerundio, del pasado? No, el pibes, ese gringo, no le parabolas a eso. No se las paro ni yo que no las pude aprender. Ya sabe que usted es capaz. Proyecta en tu pantalla mental un monólogo o un diálogo imaginario, como quieras, en inglés o en español. Pero imagínalo. Tú eres capaz. Y ya lo sabe. Para eso está el lapicero y el papel, un muñequito. Si no tiene plastilina, coja un chicle. Pero que se hace entender, se hace entender. Nosotros. El silence. El silence. Nosotros empezamos a Learn Aprender Sí, learning Aprender She's the soul Is The soul is very sensitive El alma es sensible, sí Sí Y And if you are More big There is no The lost No Exist In your mind Es cuestión de práctica Como decía un amigo mío en Italia En un examen de inglés que le hicieron a la escuela Ahí en Mesina ¿Cómo te fue en el examen de inglés? Trevia 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 Contestó en francés Y después el examen de francés ¿Cómo te fue? Very good Y es en serio Pero yo lo entendí Eso es lo importante Entonces Ya lo que falta es práctica La práctica hacia el maestro ¿Qué es lo que hace el gimnasta en el circo? Aprendió de primera vez A dar vueltas en ese trapecio No, él practica y practica todos los días Y el atleta que corre la maratón de San Silvestre De una llegó a la edad No, tuvo que practicar todos los días Sí Y el gringo aprendió inglés así de una No, tuvo que practicar todos los días De que era bebé Ahora campeona Y cuando digo campeona Es porque lo eres ¿Tú sabes quién ganó Hace 30 años, 9 meses Una competencia muy importante Que hubo en Colombia? ¿De atletismo? No, ¿quién? Había que pasar por unos laberintos largos Y muy oscuros Había que vencer obstáculos Aplicar estrategias Usar mucha inteligencia Y daban el premio solo A la primera que llegara A un determinado punto y lo tocara ¿Tú sabes quién ganó la competencia? No ¿Quién? No, no sé quién Fue hace 30 años, 9 meses Más pistas no le doy 30 años Así Me zapiaron por él Sí Ya sabes quién ganó Fuiste tú Fuiste la mejor La más inteligente La mejor estratega O sea que eso está en tus genes Activa la potencia Lo que hay está en esa campeona dormida Sí, estoy como dormida Sí, vuelve a activar esa campeona Que está ahí en esos genes Sí Entonces campeona Sientes que ya estás preparada Para regresar Sí Entonces ubícate en ese paisaje Verde Desembrado Con espigas Que tanto te gusta Con ese camino Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de una 5 Y con cada número Irá regresando lentamente Al presente Al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche Que te acuestes Pongas la cabeza en la almohada Y cierres los ojos Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir más y más feliz Entonces antes de regresar Voy a hacer el último Ensayo con los oídos Voy a sonar mis dedos Primero en el izquierdo Y luego en el derecho ¿Qué tal? Super Maravilloso Sí Entonces ahora sí Comienza a contar Uno Dos Te sientes de maravilla Y cada día a estar más feliz Tres Te sientes livianita Livianita Como si hubieras quitado Un peso Que te oprimía Y ahora te sientes libre Plena de alegría Te sientes como una pluma Del rodeo Cuatro Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De todo el rodeo De todo el universo Cinco Despierta A ver ¿Qué es? Ahí que la estamos grabando Y usted no puede Tratar mal A la teleaudiencia Que la está mirando ¿Qué les quiere decir? Que la están viendo Ahí en las cámaras Que realmente se siente Cuando uno está Como en un En un momento En que En que el cuerpo Ya no Ya no está Y que Se siente Se siente bueno Al expresar Como todo lo que uno puede sacar A través de la palabra Y que el otro Lo vaya guiando Entonces Digamos que es como Una especie de Así como Terapia para Para exorcizar Muchas cosas Que se le van consumiendo A uno ¿Estabas dormido En ese proceso? No ¿Qué se sentía? Se sentía Como un momento De mucha concentración Como de De despegarse un poquito Como en lo que siente el cuerpo Y Y poner Cuidada Las ideas Que van fluyendo Se siente Se siente Una sensación Pues sí Como una sensación De De que estás Mirándote Hacia adentro Así sentí yo Como mirando Escarbando ¿Estás escuchando bien? Sí Claro Esperemos que De aquí en adelante Eso Se active más Y Que ya no Deje Se active más ¿Para qué quiere Como un superhólogo Como el de Superman? No miras tampoco Porque sería más loco Escucharlo Que no sé Pero 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 sí Ya Por lo menos Expresarlo Por el lenguaje Ayuda mucho ¿Cierto? A ver Mujer maravilla Ya que Recomendó esta experiencia A otras personas ¿Permite compartirla? Sí ¿La fecha de hoy? ¿Cuál es? 7 de noviembre Del 2013 Me dio en Colombia Abrelo Mejía Bueno pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día Del curso De hipnosis Introspectiva Dictado por Abrelo Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Y pues Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En YouTube Todos los videos Que le den like Y vamos A Aurelio Va a estar En España Va a estar En Francia Y Dinamarca En Dinamarca Posteriormente En octubre Va a estar Nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal De contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán Los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De YouTube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Gracias Aplausos Aplausos Aplausos